Se entregó ante el Comando Noreste de la Policía Nacional de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Modesto Núñez García, acusado de herir a puñaladas a su hermano Marcelino Núñez García, en medio de una riña, hecho ocurrido en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad. Sí, yo tengo una casita en la colina, cuando venía de la colina, un hermano mío me afrentó, me agarró y me extrañó, y yo porque me extrañó, miren las muestras, cómo me puse. Sí, porque tiene problemas de vicio, sí, entonces quiere, la pertenencia, las cosas mía, las quiere obligado, las coge, entonces, como usa vicio, quiere usar la agresividad, maltratar a otra persona. Sí, señor. En las próximas horas, este será puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Para NTN su noticiero regional, Joan Paulino.